De vuelta al hogar. ¡Qué hermosas palabras para meditar al inicio de cada día! Durante los últimos años de su vida, Elena G. de White solía incluir una nota autografiada en algunos ejemplares de sus libros que ella obsequiaba. Estas notas generalmente comenzaban diciendo ¡Vamos de vuelta al hogar! Esta creencia firme en el regreso de Cristo y en la promesa del cielo fue el sello distintivo de su vida y su ministerio. Y esperamos que tú también participes de esta creencia mientras caminamos cada día con Jesús hacia las moradas celestiales. Porque nuevas son sus misericordias cada mañana y grande es su fidelidad. Aquí estamos, hermano y hermana, disfrutando de nuevo de la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Hoy, miércoles 18 de enero, el devocional lleva como título versículo por versículo y el texto de la Biblia lo encontramos en Salmo 119.12 Dice ¡Bendito tú, Jehová! ¡Enséñame tus estatutos! Debe enseñarse al estudiante de la Biblia a acercarse a ella con el espíritu del que aprende. Debemos escudriñar sus páginas, no en busca de pruebas que apoyen nuestras opiniones, sino para saber lo que Dios dice. Únicamente se puede obtener un verdadero conocimiento de la Biblia mediante la ayuda del espíritu que inspiró la palabra. Y a fin de obtener ese conocimiento, hemos de vivir de acuerdo con él. Debemos obedecer todo lo que la palabra de Dios manda. Podemos reclamar todas sus promesas. Es necesario que mediante su poder vivamos como ella recomienda. Considerándola de este modo, es la única forma de que tu estudio resulte eficaz. El estudio de la Biblia requiere nuestro más diligente esfuerzo y nuestra más perseverante meditación. Con el mismo afán y la misma resistencia con que el minero excava la tierra en busca del tesoro, debemos buscar nosotros el tesoro de la palabra de Dios. En el estudio diario, el método que consiste en examinar un versículo tras otro es a menudo de mucha utilidad. Tome el estudiante un versículo, concentre la mente para descubrir el pensamiento que Dios encerró para él allí. Y luego, medite en él hasta hacer lo suyo. Un pasaje estudiado en esa forma, hasta comprender su significado, es de más beneficio que la lectura de muchos capítulos, sin propósito definido y sin que se obtenga verdadera instrucción. Una de las principales causas de la incompetencia mental y la debilidad moral es la falta de concentración para lograr fines importantes. Nos enorgullecemos de la inmensa difusión de las publicaciones, pero esa gran cantidad de libros, incluso los que en sí mismos no son perjudiciales, pueden ser dañina. Con la inmensa corriente de material impreso que sale constantemente de las imprentas, tanto los adultos como los jóvenes adquieren el hábito de leer en forma apresurada y superficial, y la mente pierde la capacidad de elaborar pensamientos coherentes. Además, gran parte de las revistas y libros que, como las ranas de Egipto, se esparcen por la tierra, no son solamente vulgares, inútiles y debilitantes, sino que corrompen y destruyen el alma. La mente y el corazón indolentes, que no tienen propósito definido, son presas fáciles del maligno. El hongo se arraiga en organismos enfermos, sin vida. Satanás instala su taller en la mente ociosa. Diríjase la mente a ideales elevados y santos, y dése a la vida un propósito noble, y el enemigo hallará poco terreno para afirmarse. La educación, capítulo 20, páginas 170 y 171. Nuevamente, invoquemos al Dios bendito para que nos ayude y nos fije en nuestra mente lo que hemos estudiado. Oh Dios y Padre bueno, nuevamente te agradecemos la instrucción que hemos recibido en esta mañana. Bendito seas por siempre. Enséñanos tus estatutos. Enséñanos a obedecerte. Guíanos en el camino del bien, y ayúdanos a entender lo más preciado que es tu palabra, Señor. Tu palabra escrita. Y guíanos siempre en tus caminos. Lo pedimos y agradecemos en el nombre poderoso y santo de Cristo Jesús, nuestro Rey. Amén. 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 Gracias. Gracias. Gracias.